¡Suscríbete al canal! 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 Como es para allá, ese nobel es de la tenda tenda cumbia Porque el amor, y el dolor es de los palos Que una cruz, me queda en mi mano Porque el amor, el sol y el cruz Cuando me tienden yo, a gritarme en mi vida Cuando me tienden yo, a gritarme en mi vida Cuando me tienden yo, a gritarme en mi vida Como es para allá, ese nobel es de la tenda tendencia Soy tu mirada, aponía de mis mallugadas Y también ser tus brazos es morir Soy tu pecado y tú eres mis sustentos Y tú es la verdad que eres para mí Porque el amor y el delenso de los brazos con la cruz Porque de mi mano Porque el amor y el delenso de los brazos con la cruz Y yo, la vitalidad mía 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 Se dio un tonto que te quiere Y que se enamoró de ti Sé bien que los dos se rienten y que los dos se ríen de mí ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Báilame, báilame No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval No mal no se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Con la norma No sabes que hay mujer que se enamora Es capaz de cualquier cosa Y yo no llamo a perdón Otra noche, otra noche sin tu vida, esta loca no te olvida Te buscaré, bandido, te atraparé, bandido, te lo juro, pagarás por tu amor Te esperaré, bandido, tu corazón, si el río tiene el albo Te buscaré, bandido, te atraparé, bandido, te atraparé, bandido, te lo juro Te digo, que difícil es estar contigo, y no volveré a los minutos sin tu amor Te dice, que grande como tú, por el contente, solo tú sabes enamorarme Y eso es lo que duele por favor y tendido por mi alma Perdóname, no te vayas sin darme en tu aire, estoy muriendo sin poder hablarte Te lo siento, que también quieres volver a mí Perdóname, prometo no te respiro jamás, si te vas me puedo respirar Mi vida estoy seguro, que también quieres volver a mí Perdóname, perdóname, perdóname